Un proyecto muy importante de formación que estamos dándole a los vallecaucanos y vallecaucanas. Es un proyecto que aprobamos en regalías en donde queremos que haya maestrías y doctorados gratuitos para los docentes que mejoren la calidad de la educación. Fue un proceso de selección transparente, competitivo, se eligieron las mejores propuestas tanto para el sector docente, los diferentes docentes que se presentaron, como personas que tienen interés en el campo empresarial, así como también servidores públicos o funcionarios públicos. En total fueron 174 becas, 174 oportunidades para personas vallecaucanas y vallecaucanos que quieren mejorar académicamente, que quieren aportar al departamento del Valle del Cauca tanto en el sector educativo, en el sector productivo y en el sector público. Prontamente estaremos publicando el listado en la página web del ICT para que las personas tengan la posibilidad de revisar estos resultados y luego proceder con todo lo que sigue de ahí en adelante.